hay que ver qué bien senta llegar a casa después de un duro día de trabajo y eso que esto ya no es lo que era porque antes tenía a mi mujercita que me esperaba con la cenita hecha cariño y ahora tras 20 años de feliz matrimonio cuando los niños y el perro se habían emancipado va y me deja y sin motivo ninguno oigan que si no te aguanto que si nunca estás en casa que si siempre estoy sola que si no me ayudas a nada que si nunca se te ve el pelo que si ya me dijo mi padre que tenía poca presencia que si me voy a casa de mi madre y reconozco que no soy un tipo corriente pero tampoco para tanto como si no tuviera yo motivos de queja por ejemplo esa manía de tenerlo todo tan limpio ordenado y su dedicación por llenarme toda la casa de plantas y figuritas decorativas ahora reconozco que hay momentos en que la echo de menos es lógico pero bueno la verdad es que lo digo bien si es que se pierde lo mejor de la vida por ejemplo ver en la tele lo que uno le da la gana o pasarse la tarde con los amigotes ahora lo mejor es lo de la libertad esta misma noche sin ir más lejos tengo previsto una jueguecita y con este cuerpo serrano que dios me ha dado seguro que cae alguna incauta monstruo que eres un monstruo i'm the invisible man i'm the invisible man mi padre me 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 Gracias.